Han pasado 15 años desde tu primera competición oficial y cuando tienes entrenamiento te levantas con el mismo ímpetu de aquella niña que con tan solo 9 años pedaleaba con su esper roja y gris sin mirar nunca hacia atrás. Soy quien mejor te conoce y sé lo que estás pensando en este momento. De nada sirve haber sido la única campeona de España Sub-23 en todas las disciplinas y la actual bicampeona absoluta de mountain bike. Porque no sabes mirar atrás, como tu abuelo, que todos los días iba y volvía de la finca en bicicleta, trabajando de sol a sol. Todavía no se han inventado medallas olímpicas para eso. De tu abuelo te queda el amargo recuerdo de que nunca te pudiera ver competir. Pero siempre está contigo, en cada pedalada, en cada gota de sudor, en cada último esfuerzo. Porque el sufrimiento te ha hecho más fuerte y a ti te gusta sufrir. Como aquella vez que después de correr el Giro de Italia querías dejar la bicicleta y el ver la carrera de la medalla olímpica de Carlos Coloma te hizo recuperar la ilusión y no parar hasta que se convirtiera en tu entrenador. O en los Juegos Olímpicos de Tokio, cuando te subiste a la bici y con el dedo meñique roto, dos costillas fisuradas, conseguiste llegar a la meta. Tantas lágrimas y tantas gotas de sudor derramadas sobre mi cuerpo, pero detrás de cada una de ellas está el próximo campeonato del mundo y los Juegos Olímpicos de París. Porque, como tú misma dices, el sufrimiento es temporal, pero la gloria es eterna. Gracias por ver el video.